¡Pepa! ¡Venga para acá! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Pepa, linda! A la casa de ahí adelante hay que ir ¡Qué silencio que hace! ¡Pepa! ¿Dónde estás? Tengo que encontrarlo ¡Pepa! 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 ¡Gracias! ¿Qué carajo es esa cosa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pepa! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no.